que tal amigos de arriba mi gente nuevamente el chef Urias en su sección la pizca del sabor hoy vamos con una receta diferente a todas las demás para los amantes de lo agridulce deseamos con unas ricas piernas de pollo en salsa de jamaica y jengibre así que vamos con los ingredientes de este buenísimo platillo para esta receta vamos a necesitar dos onzas de chipotle dos dientes de ajo una taza y media de pulpa de jamaica cuatro piernas de pollo una toronja vamos a necesitar también para la decoración una carambola tres onzas de azúcar tocino harina y jengibre en polvo y por supuesto sal y pimienta bueno amigos lo primero que tenemos que hacer por acá tenemos el ajo vamos a picar dos dientes de ajo finalmente luego que los tenemos picados nos va a servir para saltear junto con el ajo perdón junto con el tocino cuando nosotros trabajamos con tocino no necesitamos aceite porque razón porque pues el tocino tiene materia grasa el cual nos sirve a nosotros como un medio para poder saltear o para poder perfumar algún producto empezamos a cortar en láminas después de que lo tenemos en láminas comenzamos a picarlo finamente de esta manera hasta que quede muy muy fino si usted no le gusta el ajo pues puede utilizar aproximadamente un diente de ajo y quitarle pues la avena de esa forma el sabor del ajo va a ser menos intenso aplicamos finalmente el ajo lo hacemos pues con la hoja del cuchillo un poco inclinada esto nos ayuda a poder pues picar parejo el lado ya lo tenemos el ajo lo que vamos a hacer en este momento vamos a cortar también el tocino eso no importa cómo se lo va a contar si usted lo quiere grande pues no hay problema lo que vamos a hacer en este momento precalentamos el sartén tiene que ser un sartén antiadherente que cuando está precaliente en ese momento podemos incorporar nosotros fácilmente el tocino y va a empezar a liberar su grasita ponemos el tocino por acá y vamos a ver cómo empieza a liberar su grasa podemos escuchar ya pues como empieza a liberar el aceite del tocino y se va a empezar a cocinar en el mismo en último momento vamos a agregar el ajo porque si nosotros agregamos el ajo primero lo que va a pasar es que se va a quemar y nuestra receta se va a poner amarga y nosotros no necesitamos que se ponga amarga la receta simplemente queremos que el ajo pueda perfumar que sea un ingrediente incluido más no nos vaya a perjudicar el sabor ya tenemos el ajo lo agregamos vamos a limpiar bien la tabla que no quede ningún residuo de ajo ya que ese nos va a servir para poder perfumar nuestra receta señores que ya tenemos el ajo por acá que vamos a hacer en este momento fíjese bien por acá tenemos la harina lo que vamos a hacer es rebosar las las piernas de pollo cuando rebosamos quiere decir que pasamos por harina un producto y eso nos va a servir para que primero va a absorber la salsa segundo le va a dar una textura crujiente a nuestra receta ya tenemos la terceramos con la cuarta pierna de pollo y la vamos a reservar acá en la tabla en este momento vamos a mover un poco pues el tocino que no se pegue que empiece a liberar grasa vamos a agregar poco a poco la pulpa de jamaica lo vamos a cocinar un momento y mientras tanto que le parece seamos a una pausa regresamos con más de la pizca del sabor acá en arriba mi gente y y y y y y y